Actividades de los presidenciables, arrancamos contigo, Israel Aldave, buenos días. Azucena, ¿qué tal? Gracias. Muy buenos días. La candidata presidencial de la oposición de Xochitl Galvez estuvo ayer en la Ciudad de México ante los miembros de la Cámara de la Industria de la Construcción. Ahí Azucena, fíjate, que dijo que el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda, pues está interviniendo en el proceso electoral. Y es que el almirante secretario Azucena, pues, le pidió a la aspirante presidencial que si tiene pruebas de que la presencia de la Marina Armada de México en las aduanas no ha servido para frenar el tráfico de armas y de drogas, lo que presente en las pruebas, Xochitl Galvez le dijo, le dijo, le recomendó lo siguiente y de paso lo llamó así. Que hable el secretario con los empresarios y le van a contar cómo está la corrupción en las aduanas. Estamos ante una intervención de la Marina en la concesión electoral. Pues, igual que el presidente, parece el presidentito. Ahí está Azucena, que hable con los empresarios y parece el presidentito. También aprovechó justamente este foro Azucena con los industriales de la construcción para responderle a la aspirante oficialista Claudia Sheinbaum, quien pues criticó esta propuesta de revivir la construcción del aeropuerto de Texcoco, cancelado en esta administración de la autor llamada Cuarta Transformación. Dice Xochitl Galvez que esta propuesta aún es analizada por verdaderos especiales. Le mando decir a la Sheinbaum que es falso que yo ya haya tomado una decisión sobre el aeropuerto de la Ciudad de México. Estamos estudiando, porque entre otras cosas estamos estudiando que el lago de Texcoco puede ser un lago de almacenamiento de agua y de ahí potabilizar agua. O sea, tenemos que estudiar el proyecto de manera integral. Por supuesto que hace falta un aeropuerto, pero también hace falta el agua en la ciudad. Hasta que no tengamos listo ese estudio de manera integral, de obviamente un aeropuerto, pero también abastecimiento de agua, yo no voy a dar una postura final sobre qué vamos a hacer con los aeropuertos. Allí está Azucena, primero el agua y luego los aeropuertos. Por la tarde se quedó Aguascalientes, donde participó en un foro sobre News Showing. También, debido a esta participación, se le entrevistó y dice Xochitl Galvez que de acuerdo a sus números, pues está ya muy cerca, muy cerca de alcanzar a la morenista Claudia Sheinbaum. Y lo que toca a su agenda Azucena, Galvez Ruiz, pues va a estar en Saltillo, Coahuila, en donde hay que recordar que las cosas no están muy bien entre el gobernador y la dirigencia del PAN. A ver si esto no termina afectando esta presencia de Xochitl Galvez. No, recordamos que a Marco Cortés le pareció buena idea, al dirigente del PAN, hacer público un documento que tendría que ser privado, en donde pues literalmente se reparten puestos, direcciones, candidaturas, magistraturas, etcétera, en donde firma Marco Cortés, Alejandro Moreno y el actual gobernador. Sí, Azucena, y hasta las notarías también se reparten. Vamos a ver cómo te lo prometo, a ver si en esta ocasión, pues eso no termina afectando estos dos últimos que van a encabezar sus ciudades, primero con la estructura y por la tarde con jóvenes. Oye, querido, mi compañero Israel Aldabe, tú estuviste ahí en este Congreso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. ¿Estuvo Xochitl Galvez? ¿Estuvo Maynes o no? Sí, sí estuvo. ¿Entonces la única que faltó fue Claudia Sheinbaum y se llevó el abucheo? Exactamente. Fíjate que al inicio de este foro de la FEMIC, su presidente ya con Xochitl Galvez se encontraba sentada ahí donde iba a presentar su propuesta de campaña, pues les anuncia, les anuncia a los integrantes alrededor de 300, 400 personas que dieron cita que estaba Xochitl Galvez, que después seguía el emetista Jorge Álvarez Maynes, y que la morenista Claudia Sheinbaum, pues que les había mandado un envideo. No iba a estar de manera presencial, pero sí, por lo menos les mandó un video y vaya a recibir la que se llama. Mira, vamos a escucharla, por favor, Israel. Quiero manifestarle y decirles que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción invitó oportunamente a las dos candidatas y al candidato a la presidencia de México a participar en este congreso. En esta ocasión estarán con nosotros la ingeniera Xochitl Galvez Ruiz y el maestro Jorge Álvarez Maynes. La doctora Claudia Sheinbaum, pardo, nos ha enviado un video que compartiremos con ustedes en el tiempo que ha hecho. Uy, bueno, pues durísimo, ahí está dura la rechifla, ahí en este congreso. Pues gracias, Israel. A tus órdenes, congreso. Gracias. ¿Y a qué respondió Claudia Sheinbaum ante esta ausencia y ante esta reacción de los integrantes de los constructores? Laura Cardoso, buenos días. Hola, Susana, feliz viernes. Pues ella simplemente se limitó a decir que ella ha preferido estar con la gente en este recorrido donde pretende, dijo, visitar los 300 distritos electorales. Dijo que durante su mandato como jefa de gobierno se ha reunido, se reunió constantemente con integrantes de la Cámara de la Construcción. Entonces, pues que ella lo que quiere es estar con la gente y con ellos ha tenido encuentros. Eso fue lo único que respondió. Y ayer, en una gira en Yucatán, hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral a investigar por igual las quejas que se han presentado en esta contienda electoral. Y es que dice que mientras este instituto rechazó investigar la denuncia por el uso de granjas de vot para desprestigiar al presidente de la República en su candidatura, se aceptó investigar las encuestas que la posicionan como puntera en la campaña. Y dijo que ni siquiera esa campaña de las etiquetas de narcopresidente y narcocandidata han logrado minar su candidatura ni al movimiento a la Cuarta Transformación. Vamos a escuchar. Les voy a poner en el caso del INE y del Tribunal Electoral y hacer un llamado para que se trate a las candidatas y el candidato de igual manera. ¿Cómo es que se deciden no investigar las granjas de votos, que son evidentes que son granjas de votos? Y al mismo tiempo quieren investigar las encuestas, que se revisen las encuestas que nos ponen como 30 puntos arriba. Entonces, tiene que haber un desarrollo justo en la contienda y un nuevo llamado para que se investigue esta campaña, que la verdad es que no ha tenido ningún impacto. Ayer se dio una vuelta por el Tren Maya Azucena de Cancún a Valladolid y dijo que ha habido muchos amparos que han respondido el gobierno de México por el Tren Maya. Sin embargo, ella asegura que es un tema más político que de derecho o ambiental, porque lo que se quiere es evitar que esta obra termine antes de que concluya la administración de López Obrador. López Obrador tuvo una rueda de prensa en progreso y consideró positivo que en el tema de Guerrero tan delicado, que los secretarios de Seguridad y Gobernación de ese estado hayan renunciado tras la muerte del normalista de Ayotzinapa, Cotán Gómez dijo que siempre se ha criticado el uso de la fuerza pública y más en contra de estudiantes. En materia de seguridad respecto a las campañas, ella dice que sí es necesario reforzar las estrategias de seguridad. Y la Secretaría de Seguridad Ciudadana en zonas como Guerrero, Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Esto es para que haya unos comicios en paz. Bueno, pues listo. Laura, muchas gracias. Oye, ya se había ausentado la candidata Sheinbaum a un evento de una universidad. Había pendientes otros dos del ITAM y algún otro, pero ella no confirma. Parece que la decisión es no ir, ¿verdad?, a las universidades. La decisión es no, porque dice que ya tiene el compromiso en los 300 distritos electorales. Hoy vamos a Campeche, mañana Tabasco y el domingo Veracruz. Gracias, Laura. Cuídate. Abrazo, buen día. Igualmente, Óscar Zúñiga, buenos días. Gracias, Azucena. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y precisamente al participar en el 30 Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción con integrantes de la CEMIC, el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, dio a conocer su propuesta que tiene para este sector de ganar las elecciones. Y al referirse a la candidata morenista, quien no llegó a este evento, pues dijo que la mejor campaña que está haciendo Claudia Sheinbaum es la de ocultarse y resaltó que es alguien quien le cuesta mucho resistirse a la crítica. Así lo dijo. Ella, su mejor campaña va a ser ocultarse, va a ser no hacer campaña, va a ser prometer una continuidad, tratar de aprovechar los programas sociales. Es alguien a quien le cuesta mucho resistir la crítica, el disentimiento con todo y que tiene un trato, la verdad, muy favorecedor por parte de los poderes fácticos de este país. Todos los días se enoja, todos los días mantrata a un colaborador, a alguien de su equipo, a alguien de su propio partido, a un ciudadano que quiere una foto. Y creo que el problema que va a tener en 90 días va a ser que le va a aparecer una campaña eterna. Afortunadamente, los debates son obligatorios y ahí nos vamos a ver para discutir el futuro de México. Aquí el aspirante presidencial Emesita indicó que de ganar la elección realizaría una investigación en contra de los expresidentes, pero sin confundir la justicia con venganza. Primero no confundir justicia con venganza. Y después, ¿por qué solo hablar de un expresidente? ¿Por qué no hablar del expresidente Peña Nieto, del expresidente Calderón, del expresidente Fox? Si va a haber justicia debe ser parejo y debe de incluir a todos los expresidentes y no nada más centrar en uno solo la descarga de responsabilidades. Indicó que en cuanto al INE, pues le ordenó bajar el spot y la denuncia de Manuel Añorbe. Indicó que, bueno, pues se atenderá puntualmente lo que diga el árbitro electoral, pero seguirá siendo frontal en su campaña, denunciando a los corruptos de la vieja política. A su pena. Gracias, Oscar. Gracias, muy buenos días.